Un año después de la constitución de la actual Corporación Local del Ayuntamiento de Andújar, se han producido, dentro del Grupo Municipal del Partido Popular, dos renuncias de escaños. La primera salida fue la de Joaquín Luque, que fue sustituido meses más tarde por el edil Manuel Fernández Toribio, que en anterior legislatura, al igual que Luque, formaba parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Y ahora, en esta última sesión plenaria del Ayuntamiento y Liturgitano, la del mes de junio, se produce la dimisión y, por tanto, renuncia al acta de concejal del Partido Popular de la empresaria liturgitana Estefanía Ramos Estudillo, por motivos laborales. Así lo explicaba el alcalde y presidente del Ayuntamiento de Andújar, Francisco Huertas. En la última junta de portavoces, la toma de conocimiento de la renuncia presentada por Estefanía Ramos Estudillo, que este va a ser el último pleno que va a compartir con nosotros, a partir del próximo pleno será otro compañero del Grupo Popular quien ocupe su lugar y como alcalde, al margen de que ahora te cedamos la palabra a ti también y también a los portavoces de los demás grupos políticos, si lo consideran oportuno, le agradezco la contribución que ha realizado durante estos meses. Ha tenido la oportunidad de comprobar lo difícil y lo duro que supone estar al servicio de los demás, pero cuando alguien lo hace consciente de lo que está haciendo, yo creo que lo asume con gusto y recibe como mayor recompensa la propia satisfacción de haber realizado el trabajo. Sabemos además que es porque tu trayectoria profesional ha tenido un cambio importante, favorable a tus expectativas profesionales, lo cual me parece una gran noticia. Te felicitamos por ello, te deseamos la mayor de la suerte y cuenta siempre con tu ayuntamiento y con el resto de compañeros y compañeras que dejas aquí, que no lo dejarán de ser nunca. A continuación, la edil Estefanía Ramos reiteraba que su marcha se debe solo a motivos profesionales, descartando cualquier duda sobre una crisis interna en el seno del Partido Popular de Andújar. Creo que era necesario realizar este comentario por mi parte, no solamente por respeto sobre todo a los ciudadanos y sobre todo por respeto a los votantes del Partido Popular, que son los que me han dado el privilegio de estar aquí. Yo nunca me he olvidado, desde que tuve esta experiencia, nunca me he olvidado de que estar aquí es un privilegio, pero estamos aquí gracias a los ciudadanos. Ellos son los que nos ponen aquí. En fin, efectivamente, son circunstancias profesionales ineludibles las que me impiden seguir tomando el pulso a la gestión municipal y no poder asistir a plenos y a comisiones. Y muy a mi pasar no puedo seguir tomando el pulso, como digo, a la gestión municipal y tengo que cesar mi actividad. Y creo que lo más honesto, sin duda, es dar paso a algunos de mis compañeros, que pueda desarrollar la gestividad 100%. Pero, bueno, no significa que no siga apoyando al Grupo Popular. Lo seguiré haciendo, no de forma tan activa como estoy haciendo ahora como concejala, pero siempre lo apoyaré. Y, por supuesto, me gustaría dar las gracias a mis compañeros, de los que he aprendido muchísimo de todo ello. Por supuesto, principalmente a Jesús Estrella, que es quien me dio la oportunidad de tener esta experiencia. Y, bueno, sí quiero también aprovechar esta oportunidad para decir una cosa. Tanto mi marcha, por motivos absolutamente profesionales, como la de mi compañero Joaquín también, en las mismas circunstancias, se han utilizado para decir que, bueno, como una crítica en que el Partido Popular hay una crisis de unión o de liderazgo. Y yo debo decir que en absoluto es así. No hay crisis de unión dentro del Partido Popular. Todo lo contrario. Sigue siendo un partido unido, que tiene un proyecto muy claro de lo que quiere para la ciudad. Y, de hecho, así lo sigue demostrando con la calidad de las mociones que sigue presentando en todos los plenos. Son mociones que miran por el interés. Siempre son mociones de bastante calidad, como pueden comprobar ustedes, quienes siguen los plenos. Y que no, pues, les invito a hacerlo. De bastante calidad y que están por encima de cualquier ideología y que miran por el bien de la ciudadanía. Y, por supuesto, ni crisis de estabilidad interna ni tampoco crisis de liderazgo en absoluto. Eso quería dejarlo bien claro. Y, bueno, para irme, últimamente, o sea, por último decir que, bueno, que no nos olvidemos, que por encima de ideología, en política local sobre todo, estamos todos en el mismo barco. Y espero que esto nunca se nos olvide. Y nada más. La alegría es que es por un motivo profesional, para crecer profesionalmente, con lo cual, bueno, su vida va a estar enriquecida también en un sentido que a usted más le interesa. Y, como dice, que va a seguir un poco implicada en política, aunque no sea de forma tan activa, pues, agradecerle también eso, porque yo creo que se puede trabajar por los ciudadanos desde muchos lugares. Y si usted tiene esa decisión, me parece muy interesante. Y, sobre todo, mis mejores deseos, ¿no? Que sea muy feliz en su vida y que tenga mucha suerte en el trabajo. Un tiempo corto el que ha estado con nosotros acompañándonos, pero, bueno, que ha sido una muy buena compañera, una muy buena rival política en algunas ocasiones. Y que sepa que, bueno, que poder contar tanto con mi grupo político como conmigo mismo para cualquier cosa que necesite. Y que creo que la política municipal, pues, pierde mucho con no tenerte en este pleno. Fania es una mujer valiente, luchadora, con una grandísima formación. Y, encima, muy generosa a la hora de dedicar su tiempo en beneficio de los demás. Yo creo que esas son las connotaciones básicas de cualquier responsable político. Muchas veces la ciudadanía cree que los políticos estamos en política solo para conseguir una rentabilidad económica. Pero hoy nos damos cuenta de que los concejales tienen que dejar de ser concejales para poder buscarse la vida. Y en el caso de Fanny, ella le ha salido la oportunidad de trabajar y su trabajo le impide dedicarse a la labor política. Tiene la honestidad de reconocer dos cosas. Primero, que no todo el que está en política vive de la política. Y los ejemplos en este pleno hay concejales que no cobran ni un euro. Y eso el pueblo no lo sabe, ni lo valora, ni lo reconoce. Y son personas que, de lunes a lunes, anteponen su vida a la vida de los vecinos de Andúja. Mejor dicho, la vida de los vecinos a su propia vida. De lunes a lunes, por la mañana, por la tarde y muchas veces por la noche. Y sin percibir, en muchos casos, ni un solo euro. Y esa es la riqueza y la grandeza de la política. Que al final hay una vocación de servicio público que es lo que hace que hombres y mujeres, como los que estamos aquí, estemos dedicados a la gestión municipal. Luego, se pone de manifiesto ese aspecto de que no todo el mundo que se dedica a la política vive de la política. Y, en segundo lugar, esa vocación de servicio, que en el caso de Fanny, pues ha sido especialmente en el tiempo que ha estado, pues para nosotros, para mi grupo, pues muy fructífera. Porque ha aportado frescura, ha aportado una forma de ver las cosas que ha permitido enriquecer el ideario y la forma de actuar del Partido Popular a nivel local. Luego, por tanto, Fanny sabe que, aunque deje ahora de ser concejal, nunca va a dejar de ser mi amiga y la amiga de todo el grupo de personas del Partido Popular y seguro que del resto de la corporación. Al final, podremos discutir, podremos enfrentarnos, pero cuando salimos de aquí, somos personas que, ante todo, practicamos el afecto y la amistad. Y eso es lo más importante que, al final, podemos llevarnos de la vida política. Eso y, sobre todo, siempre, 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 la vocación de servicio público. Cometemos errores, como todo el mundo. Aquí nadie puede nacer exento de cometer errores. Cometemos errores, seguro, pero siempre nuestra forma de actuar y nuestro proceder es al servicio de Andújar. Y para poner de manifiesto esa vocación de servicio público que Fanny, hasta ahora, lo ha puesto de manifiesto. Y, por tanto, yo también le deseo los mejores éxitos profesionales y los mejores éxitos personales. Bueno, pues yo, en nombre del Grupo Municipal Socialista, por supuesto, desearte lo mejor, Fanny. Nos alegramos mucho de que el que te vaya de esta corporación sea por un motivo profesional y porque ese motivo profesional, además, cubra las expectativas para las que te has preparado, como decía Jesús. Y, bueno, desearte lo mejor, insisto, ha sido corto el tiempo que hemos podido compartir contigo, porque, además, esa responsabilidad profesional te evitaba, como ya has planteado, puedes compatibilizar. Pero espero que en el futuro sigamos coincidiendo y podamos seguir estrechando lazos. Mucha suerte. En otro orden de cosas, también les comentamos que, una vez más, las obras de remodelación integral, así como la reordenación del tráfico en la calle Lope de Vega, han dado mucho de qué hablar, suscitando una gran polémica y controversia en esta última sesión plenaria a la que acudieron vecinos de las calles aledañas a Lope de Vega, como Verbena, La Palma y Alvarado. Además, del presidente de la Asociación Vecinal, San José Obrero, Bruno Puerta de Madrid, José Torres, que intervino en el turno de ruegos y preguntas y que fue, de forma reiterada, amonestado por el alcalde presidente de la Corporación Municipal, Francisco Huertas. Este fue el momento al que nos referimos. ¿Qué es una finalidad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, escúcheme, escúcheme un momento. Vamos a ver, señor Torres, señor Torres, señor Torres, señor Torres, le llamo señor Torres, señor Torres, no tiene usted el uso de la palabra, señor Torres, señor Torres, señor Torres, le pido un mínimo de respeto, de respeto, de respeto. Señor Torres, termine su ruego, termine su ruego, su pregunta, señor Torres. No falte ni insulte a nadie, señor Torres. Y si va a seguir así, no tiene usted el uso de la palabra. Si va a seguir así, no tiene usted el uso de la palabra. ¿No tiene ya el uso de la palabra, señor Torres? Sí, ya está. Asimismo, le recordamos que el Partido Popular presentó una propuesta para su debate que fue rechazada en la que instaba a modificar el proyecto de remodelación de la calle Lope de Vega en la que los populares acusaban al actual equipo de gobierno de haber tomado una decisión política sobre el sentido único de circulación de esta vía pública sin tener en cuenta, como explicaron los informes técnicos. Los populares defienden establecer una anchura mínima de la calzada de 5 metros, medida esta que permitiría mantener la capacidad discrecional de la ordenación del tráfico en dicha calle. Un intenso debate entre el concejal de Seguridad y Tráfico, Jesús del Moral, y el portavoz municipal del Partido Popular, Jesús Estrella. Mire usted, señor Estrella, si no llegase por los 5 metros, pues será otra cosa. No engañe a usted a los vecinos. Usted lo que quería es liar follón, malestar y enfrentamiento. Porque, mire usted, porque dicen cada vez una cosa. Ahora ya parece que se está quedando claro que ustedes quieren el sentido único de la calle Lope de Vega. Ahora es cuando lo están diciendo, después de casi dos años de reivindicaciones de los vecinos. Pero es que, fíjese usted, le voy a refrescar un poquito la memoria. Este, estudio de movilidad del 2010. El vuestro, el suyo, el del 2010. ¿Sabe usted lo que dice aquí? Entre otras cosas, la calle Doctor Fleming en doble sentido, ustedes la cambian en sentido único. La calle Puerta de Córdoba, sentido descendente, ustedes ascendente. O sea, que todo lo que dice su propio plan de movilidad urbana lo hacen al contrario. ¿Y saben ustedes cuál es el colmo de las contradicciones? ¿Qué dice aquí este estudio? El suyo, no el nuestro, el del 2010. Calle Iberbena, un único sentido. Calle Lope de Vega, un único sentido. Si lo tenían tan claro y ahora usted lo tiene tan claro, ¿por qué tanta agonía a los vecinos? No, casi dos años de agonía por esa decisión cuando estaba ya puesto en este estudio de movilidad. Nosotros lo que hemos hecho es no solamente ver este estudio, sino avalarlo con nuevos informes. Nuevos informes actualizados, con aforos nuevos, con empresas solventes que han hecho los aforos, no solamente de la calle Lope de Vega, sino de la calle Iberbena y de las adyacentes. Y que nos dicen que no va a haber una gran incidencia en la circulación de la zona. Y por eso es cuando tomamos la decisión, no cuando ustedes que tienen estudios hechos y lo que hacen es todo lo contrario. Todo lo contrario. Deje ya de utilizar a los vecinos y las vecinas de Andújar y trabaje de forma decente por su pueblo. Muchas gracias. Precisamente por atender a los vecinos intentamos no perjudicar a unos favoreciendo a otros. Precisamente por eso. Por escuchar a los vecinos cosas que ustedes no han hecho. Cosas que ustedes no han hecho. E intentan solucionar un problema generando un problema a otros vecinos. Que ese es el problema en el que ustedes están actualmente. Porque el poner la calle con cuatro metros condena el presente y el futuro de la circulación. Cosa que no dice en ese estudio. Cosa que no dice en ese estudio. Y cuando usted habla de los estudios a favor, no queremos sacar aquí los informes del jefe de la policía, del subinspector de la policía, donde dice que poner en la calle Lope de Vega, porque eso lo hemos facilitado, en un único sentido, genera puntos conflictivos importantes. A los cuales hay que solucionar antes de tomar la medida y la decisión del sentido único de circulación. Luego, no se trata de engañar a los vecinos de una forma u otra. Se trata de establecer lo mejor al interés general y no perjudicar a unos en beneficio de otros. Señor del Moral, cuando ustedes hablan del informe de movilidad, el informe de movilidad se hace en el 2010 en un concepto global y con medidas algunas de las cuales todavía no se han implementado. Y cuando se implementen es cuando tiene vigor y sentido. El sentido de la circulación establecido en el estudio de movilidad. Estudio de movilidad, estudio de movilidad que se hace a nivel de Andújar, no de forma parcial. Porque en el estudio que ustedes han hecho, tan solo se establece el cómputo de vehículos una hora al día de una calle. ¿Usted cree que es serio? ¿Usted cree que es serio modificar el sentido de circulación de toda una zona por el número de vehículos que pasan una hora al día por una calle? Cuando bien dice este estudio, el de ustedes, el de ustedes lo dice, señor del Moral, que no hay problema de congestión del tráfico en esa zona. No lo hay. Es la primera conclusión a la que llega el estudio que ustedes han hecho. No estamos abordando un problema de congestión del tráfico. Esto lo dicen su estudio, el que ustedes han encargado. Luego, por tanto, no intenten justificar lo que ya a priori no está justificado técnicamente y con los informes técnicos en contra. Lo que estamos pidiendo, calzada de cinco metros, que permita tomar una decisión de consenso con todos los vecinos, no solamente de López de Vega, sino también de Alvarado, Verbena, La Palma, la Adyacente, y que de esa forma se intente beneficiar el interés general. ¡Gracias!